¡Ah! 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 ¡Wow! 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 Cuando pienso en ti, entiendo, por qué se ha inventado el mar Para mí, para ti, para nadie más Cuando pienso en ti, entiendo, por qué existe el horizonte Para que nuestro sol sale sin mi amar ¿Quién inventó el adiós, el olvido y la distancia? ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién inventó el dolor final que nunca merecí? ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién inventó el adiós, amor? ¿Quién lo inventó? ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién inventó el dolor final que nunca merecí? ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién inventó el adiós, amor? ¿Quién lo inventó? ¡Wow! 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 Todo tiene un final Para mí, para ti, para nadie más Cuando estás sin ti, entiendo, por qué existen las mentiras Para que tu amor dure un poco más ¡Wow! 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 ¿Quién inventó el adiós, amor? ¿Quién lo inventó? ¿Quién inventó el dolor final? ¿Quién nunca mereció? ¿Quién inventó el adiós? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo inventó el dolor final? ¿Quién nunca merecí? ¿Quién inventó el adiós? ¿Quién lo inventó? ¿Quién inventó el dolor final? ¿Quién nunca merecí? ¿Quién inventó el adiós? ¿Quién inventó?